Muy muy contento del torneo, salta de tres hoyos el segundo día estaba fuera del corte, acabé de verli, verdi y par para meterme dentro, y mira, puede que haga top ten, o sea que súper contento. Hoy quizás sí es verdad que he jugado muy bien, he fallado dos greens nada más, en uno de ellos precisamente me ha hecho la corbata apropiando, y luego los pads no han querido entrar, no me he ido con la sensación de tirar ninguno mal, pero los verdis he dejado tres dadas y básicamente ha sido una vuelta. He jugado al golf para disfrutar, y si puedo ahora mismo que sea mi mejor resultado, pues encantada la vida, porque la semana que viene va a ser mi mejor en el MENA y la siguiente será mi mejor en el Círculo de Madrid. Bueno, como dice un amigo, no sé si es una institución o una instalación, pero básicamente, bueno, realmente sí, ahora mismo este año está siendo complicado, el tema España no va tan bien como se esperaba, quizás el tema de patrocinio está un poco más complicado, y hombre, me hubiera gustado, por ejemplo, poder haber pagado el membership del Challenge, no lo he pagado, la semana que viene me voy a centrar un poquito en el MENA Tour, que realmente es quien aposta por mí también como embajador en España, y vamos a apostar por el Tour también que venga a España y a Portugal el año que viene más. Entonces, bueno, me voy a centrar un poquito en el MENA Tour y en el Gambito en España, que gracias a Dios Gambito está haciendo una labor muy buena promocionando otra vez en España buenos torneos, y bueno, espero solo noticias positivas de aquí adelante.